¡Suscríbete al canal! ¡La, la, 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 la! ¡Para! ¡Para un poco! Ya te cantaste, Comodoro Lombley. Déjamela tranquilo. Quiero estar al día con los progresos de la electrónica. A propósito, ¿cuándo vas a arreglar el enchufe del baño? Me gusta el mar. Tengo alma de navegante. Mi bandera va adelante y mi corazón detrás. Y con ellos, Palito Ortega. Reunidos por primera vez para darle vida a una historia que los llenará de emoción y de alegría. La señora está un poquito baja. Bueno, si es baja. ¿Qué crees que ahora? Ya tuviste que decirlo para que todos se den cuenta. Espera, me voy a poner en punta de pie. ¡Qué linda es mi familia! ¡Qué linda es mi familia! Una comedia que lo conmoverá. Bueno, sí, pero... En definitiva, él es tu padre. Padre no es aquel que solamente trae hijos al mundo. ¿Su hijo? ¿Pero con qué derecho? Si no lo vio. Si no lo sufrió. Cuando estaba enfermo, ¿dónde estaba usted? Cuando se moría, ¿dónde estaba usted? ¿Dónde estaba usted? Pero, mire, mireme las venas. Se me hiela la sangre oyéndolo decir que es su hijo. ¡Es mío! Mío y de todos nosotros que lo vimos crecer. Que le vimos dar el primer paso cuando dijo la primera palabra. ¿Dónde estaba usted? Perdón, quiero estar, quiero estar sereno para explicarle, señor, que entienda que un hijo no es un artefacto. No es un robot que lo puede comprar con todo su veneno. ¡Es el hijo mío! Por amor, por amor, hacemos cosas muchas veces y que se... Y su linda familia no puede dejar de ver esta película que reúne por primera vez a Luis Sandrini, Nini Marshall, Palito Ortega, junto a un elenco de primeras figuras. ¡Uy, va a cantar, Nini! ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Aplausos! ¿Quién te dijo que el amor es un invento que en la vida todo es cuento? ¿Quién te dijo ¡Ay, viejo! Decime si no tiene una voz agardelada. ¿Qué amigo verdadero? ¿Qué viejo y el negro? El negro, ahí está, como siempre, queriendo ser artista. Dios mío, tenés que aguantarlo con esa locura. Vamos, no te mandes la parte. En el fondo, te encantaría que el chico triunfara. Los gitanos usan aritos, ¿no? No, che, los aritos son para la gitana, ¿no? ¡No! ¡No! De hecho, nosotros estamos trabajando, así que, áren un poquito de la mano, ¿eh? Así es así. ¡No, chica! ¡No, chica! ¡No, chica! ¡No, chica! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay! ¡Ahora vas a verlo! ¡Vení! ¡Pégame con la boteña! ¡Vení, pitanito! ¡Vení! ¡Apáquense en el trago, pitanito! ¡Ahora! ¡Ahora vas a verlo! ¡Ahora vas a verlo! ¡Los huesos, gorditos! ¡A mí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, a verlo! ¡Ahora! 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 Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol ¡Qué linda es mi familia! Música, risas y el amor por sobre todas las cosas ¡Siempre me encuentran la alegría de esta tierra! ¡Qué linda es mi familia! Una sensacional producción presentada por Productora Chango Gracias a Dios podemos juntarnos todos una vez más alrededor de una mesa ¡Salud, familia! ¡Salud! Música, risas y el amor por sobre todas las cosas